La parte que quiero contarles es que cuando yo estuve en el otro lado, o sea en el más allá, yo tuve una experiencia donde había un libro que jamás había visto en mi vida. Estás a punto de conocer algo que te sorprenderá y que cambiará tu vida. Quédate hasta el final. Dale me gusta, comenta y comparte. ¿Le oras al Señor y sientes que Él no te responde? ¿Te sientes solo, abrumado, desesperado, en la total oscuridad y sin salida? ¿Pero sabías que el Señor no responde en todo momento y de muchas maneras? Pues te cuento que en el momento más turbulento de la vida, donde la oscuridad parece que reina, siempre está Dios con su luz para rescatarnos. Ahora te vamos a contar cuál fue el mensaje, qué fue esa luz con la que el Señor nos guió. Mi nombre es Marisabel Giraldo Gómez y mi compañero. Faiber Mauricio Vázquez. Y en unión con nuestra comunidad, Los Peregrinos al Cielo, con María Centrica ahora y con el canal, Hija del Espíritu Santo, hoy venimos a contarles cómo fue que Dios nos iluminó para hacer la consagración al Inmaculado Corazón de María. Y con el de su hermano va a contarnos cómo fue que Dios nos iluminó. La fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1 Queridos hermanos, en vez de en Colombia, los invitamos a vivir ese testimonio con mucho amor y con mucha devoción. Y todo para la gloria de Dios. Bueno, queridos hermanos, todo comenzó, esta historia comenzó más o menos a finales de enero. Cuando el Señor me pone en el camino, ver un video acerca de un testimonio donde narraba la persona, donde invitaba a hacer la consagración al Inmaculado Corazón de María. Y allí cuenta la historia de cómo surgió el dar a ella, propagar esta devoción. Esta devoción, pues, en el video narra que fue a Medjugorje, a los videntes. Entonces, cuando yo escuché este video, y yo dije, Señor, yo que no he hecho esta consagración a tu inmaculado Corazón de María, yo quiero consagrarme. Pero estaba próxima también, tenía pendiente de hacer la consagración al Sagrado Corazón del Señor Jesús. Y la tenía como primera. Entonces yo dije, bueno, Señor, está que se acerca a Semana Santa. Voy a consagrarme a tu Sagrado Corazón el día de la Resurrección. Entonces la voy a hacer durante toda la cuaresma. Entonces yo, cuando termine Semana Santa, entonces voy a iniciar la Inmaculada Corazón de Mamita María. Veré una fecha para hacerla, idónea. Entonces, efectivamente, hice la consagración al Sagrado Corazón de Jesús junto con mi esposa, porque esta consagración fue pensada inicialmente solo para con mi esposa en su momento. Y lo mismo pensaba la consagración en la Inmaculada Corazón de Mamita María. Entonces, llegó, nos consagramos. El día de la Resurrección, luego empezó la Pentecostés. Y cuando empezó la Pentecostés, arrancaron una virtual en otra comunidad al Espíritu Santo. Entonces, bueno, voy a empezarla. Entonces la empecé, pero cuando empiezo yo a mirar las fechas, vi que se acercaba la consagración, la Inmaculada Corazón de Nuestra Madre Celestial, el 8 de Junio, entonces yo mire las fechas y veo, no, todavía estoy a tiempo para hacerla. Para hacerla, como decía inicialmente, la pensaba solo para mí y para mi esposa, que ya la había compartido a ella. Entonces, cuando ya se acercan los días, para que empezaran los 33 días antes del Día de la Inmaculada Corazón de María, entonces el Señor me puso que la compartiera en la comunidad, que no lo hiciera solo para mí, sino nuestra comunidad, en el grupo de Guadalajara, la comunidad nos pidió en el cielo, como la desidentificadora. Ahí, güey, cuando empieza a surgir la idea, el Señor nos va guiando, nos va hablando de una manera o de la otra, y entonces la comparto en la comunidad, faltando exactamente como 3, 4 días ya para iniciarla. Cuando la comparto, entonces el Señor me pone también, ah, bueno, justo por esos días la hermanita Isabel me autoriza también publicar la consagración, porque cuando la empecé a compartir en la comunidad, los primeros 2, 3 días, si mal no recuerdo, me abrió para que la publicara en el canal de ella, en el grupo de WhatsApp. Entonces, bueno, empieza esto, entonces ya el Señor también nos sigue guiando y me pone, eh, la consagración, eh, hagamos, le dijémosla en el canal tuyo, hermanita Isabel, ¿cierto?, le compartí en su momento, eh, compartamosla en el canal tuyo, eh, a través, precisamente, no solo en el WhatsApp, sino en, por YouTube, hagamos la invitación públicamente. Entonces, cuando me abre, ya, ya la pensamos en publicar en el canal de YouTube, le comento yo, vea, hermanita, eh, solamente, que bueno, el Señor me pone a hacer la coronilla junto con mi esposa para grabarlo, la gloria sea para el Señor, eh, para que la publiquemos en el canal tuyo. Fue lo primero que el Señor puso en el corazón, entonces, lo que la hermanita, pues, inicialmente, ah, claro, sí, está buena la idea. Al otro día, eh, al otro día, entonces, el Señor me pone en el corazón, vea, hermanita, que no solo, qué tal si hacemos no solo la coronilla, sino que usted se encarga de grabar, eh, las meditaciones, y ya usted me dirá si se publica la coronilla por aparte, o la publico, o la, con la consagración en todo junto, coronilla y las meditaciones. Lo que la hermanita sabe, el tema dice, no, por recomendación es mejor que estén todos juntitos. Y va, listo, excelente. Entonces, ya por ahí va ya fluyendo la idea para publicarla, para hacer la pública de esta invitación a la consagración de Nuestra Madre Celestial. Luego, al siguiente día, entonces, ya, ella me ha dicho que solo hubo puntos, y entonces, ya se me pone nuevamente, ¿cierto? Pero es que sí es coronilla, y si es coronilla, pues, la podemos hacer sola, y a publicar la consagración también, de igual, pues, junto con la coronilla, al mismo tiempo. Entonces, ya le comparto la idea, la hermanita sabe, a lo que también dice, sí, excelente, está buena la idea, eh, coronilla solita, y la coronilla, junto con la meditación, que es grabada también, ya en la voz de Nuestra Hermanita Isabel, y luego ya empezamos ya, entonces, a hacer la gestión de publicarla, entre los dos, la grabación de la coronilla, y la hermanita de las meditaciones, y a publicarla en su canal, para hacer la invitación de manera pública, para todos, a quien quiera acceder a él, y de esa manera, ayudar a organizar, ayudar a la salvación de las armas, por la entidad de Nuestra Madre Celestial. Luego pasó algunos días, que cuando ella empezó, me comentó ella, a Fede Fede, pero es curioso, le iba a compartir algo, acerca de la consagración, que estamos haciendo, para la cual ya, la dejo a ella, que es curioso, porque, fuimos viendo, como fue, Dios y Vence, al Señor guiándonos, para llevar a cabo, esta consagración, y hacerla pública, contigo hermano. Gracias hermano, pues vea, eh, tengo, esta hermosura en mis manos, que se arquivo para que la vean, este librito, llegó a mi casa, de una manera muy prodigiosa, esto fue en el 2015, yo, por esos momentos, pasaba por una enfermedad, y estaba postrada, totalmente, inmóvil, o sea, no podía hacer absolutamente nada, todo me lo tenía que hacer, entonces, ya estaba atendida en mi cama, en ese momento, estaba en la casa de mi mamá, porque mi mamá, pues le estaba viendo a mi esposo, a cuidarme, ya pues que es muy difícil, cuando se dijo, así, bueno, entonces estaba en la casa de mi mamá, y en la casa de mi mamá, había una tienda, en la casa de mi mamá, en el mostrador, de la reja, un día, a eso de las 2 de la tarde, eh, estaba, ese librito, completamente nuevo, por ahí no había nadie, entonces mi mamá, dijo, vea, mira aquel mismo ese librito, que acabo de llegar, y está nuevo, pero uno pregunta, y que no es de nadie, y dice, vea, y dice, ay, que bonito, entonces, la vean, se lo mandó, ay, que lindo, la vean, como le hago, le mandó ese librito, vea, qué bonito, bueno, pero yo ahí, tirada, en el medio de malestar, pues ya no volví, pues como, hacer pendiente del librito, no tenía energías, ni, ni, ni mente para leerlo, porque de la mente estaba muy, muy mal, de hecho, no había esperanza de que yo volviera a parar, y me quise parar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? pasó el tiempo, y yo, y yo, esa es la cosa, pues ya había consagrado con otra comunidad, pero, en estos momentos, este año, 20, 24, le dije a mi esposo, hace ponernos cuatro meses, estamos, hoy es julio, ¿y es que es julio? Estamos a, 10 de julio, bueno, hace ponernos cuatro meses, le dije a mi esposo, amor, hagamos la consagración, con este librito, y la hicimos, los 33 días de que yo, los dos junticos acá, la hicimos, cuando, lo que acaba de contar el hermano, ven y me dice, ¿y sabes que yo quiero que hagamos, pues Dios me pone que hagamos esa consagración, en tu canal? Y yo dije, ah, también, muy chévere, cuando él me comenzó a compartir los PDFs, que él descargaba internet, descubrió que todo lo que, él me compartía en los PDFs, estaba aquí, estaba aquí, yo dije, ay, pero mire que hermoso, eso es, eso es un adiós, eso es un adiós, yo dije, y yo dije, ay, no, Dios mío, a mí que me haría, ¿cómo me hablas? Y yo no me doy cuenta, y lo otro bonito, que le voy a contar un pedacito, es que, en el 2011, yo estuve, prácticamente muerta, o sea, yo, yo estuve entubada, y salí de mi cuerpo, y bueno, voy a contar solo un pedacito, que muy pronto se darán cuenta, voy a ir por un libro, voy a publicar, y, por mi testimonio, pero bueno, la parte que quiero contarles, es que cuando yo estuve, en el otro lado, o sea, en el más allá, yo tuve una experiencia, donde vi un libro, que jamás, había visto en mi vida, y ese libro es, el Totus Tus, ¿qué significa Totus Tus? Soy toda tuya, todo tuyo María, entonces mire, todo eso, todo eso, me lleva a ver, mi hija María, como quiere, que todos seamos, todos tuyos, a todos de ella, entonces, por eso es la invitación, para que todos nos consagremos, al Inmaculado, Corazón de María, esto no es, esto no es porque, uno se antojó, no es porque, a uno se le ocurrió, por ahí, una vaga y de algo, esto es divino, esto viene de Dios, y esta en especial, que fue revelada, a los vivientes, ¿a dónde? En Medjugorje, en Medjugorje, y, y hay otra congregación, que también, la hemos hecho, que es la de, San Luis María, Griñón, de Montfort, y, y así son las, diosidencias, coloquialmente, la llamamos coincidencias, pero, no se puede llamar, coincidencia, algo, que es de Dios, como esto, porque es Dios, quien vino, con su presencia, a inspirarnos, y, hablarnos, en medio, de la oscuridad, así es, queridos hermanos, queridos hermanas, esto es algo muy bonito, porque yo no tenía, en ningún momento idea, de que a nuestra hermanita, le hubiera llegado, esta hermosura del libro, con esta consagración, y ella, como lo comentó, simplemente, lo vino a notar, ella ya se había consagrado, en este mismo año, 2024, y a mí apenas, me estaba poniendo, iniciar la consagración, y, lo otro, hermoso, acerca de esto, es que, ella, la hizo junto, con su esposo, y a mí, el señor, la puso, se la también, inicialmente, junto, con mi esposa, así pues, que les traemos, esta bella, nuestra consagración, para que se animen, a hacerla todos, en sus hogares, y con sus familias, queridos hermanos, este era el testimonio, que teníamos, para contarles, y que, que siga rodando, por todo el mundo entero, los mensajes, a que compartan, a que den su petición, y a que nos cuenten, si sienten, en algún momento, que Dios les habla, o si, piensen, déjanos, saber en los comentarios, nos invitamos, para esta consagración, por nosotros, recuerden que, tenemos un grupo, de whatsapp, donde los acompañamos, los 33 días, y también, tienen certificado, de esta consagración, al inmaculado, corazón, y los hermanos, nos invitamos, para seguirnos, a nuestras redes sociales, también en la página, de Facebook, de los peregrinos, de la comunidad, de la gente, en todas nuestras redes, de hija, del Espíritu Santo, a mis hermanos, a los bendiga, y que a mi, María, los acompañe, y que a mi, ahora prepárate, para ver, el detrás de cámaras, de este video, no olviden, pues que acá, en la caída de descripciones, de este video, vamos a dejar la información, para que se unan, a nuestros grupos, de whatsapp, de hija, del Espíritu Santo, y de los peregrinos, al cielo, con María, santificado, también tendrán, toda la información, para consagrarse, de adimaculado, con nosotros, donde, de todas maneras, ay, si, nos al cielo, con María, santificadora, porque me pegué, ay, como ya vamos a ir, a ver, nos hallémoslo así, sin grabar, eso, viene luz, ah, siempre viene luz, no hay sin luz, ahora esto, ahora esto, eso es lo que yo voy a decir, yo fui a ver base, ya usted puede tomar esta aquí, ahora sí, ahora sí, está grabando, oye, gloria a Dios, ahora, felicitaciones, ay, 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 marina, otro arrancado usted, nada así, si, maneras, ay, te va a mi Dios, aquí, y si quiere grabar, este pedacito, eso es tan hermoso, que le pasa, bueno, vamos a ver, ya, como siempre, bueno, ahora sí, hablando de serio, hablando de serio, bueno, comiendo pues, mi nombre, ay, mi nombre, esa luce, no más, bueno, corte aquí, y, 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 Gracias.